Uno de los personajes clásicos de los videojuegos de los 80, tendrá su propia película. Se trata de Sonic, el erizo azul de Sega, quien llegará a la pantalla grande en noviembre de 2019. Este lunes fue liberado el primer póster de la cinta, pero seguramente pronto veremos el teaser y el tráiler de una cinta que te llenará de nostalgia. Jim Carrey será el villano de la película, el mismísimo Dr. Robotnik. Sonic no solo ha estado en el formato de los videojuegos. Punto. También ha protagonizado sus propias series de caricatura e incluso cómics. Sonic, la película, primer póster de los creadores de Deadpool y Rápido y Furioso. Esta aventura contará también con las actuaciones de James Marsden y Neal McDonough, entre otros, bajo la dirección de Jeff Fowler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!